Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar Tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar Tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Lágrimas De tu amargura De tu amargura